Natalicio 254 del general Hermenegildo Galeana ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes, les estamos dando la más cordial bienvenida a este que es el desfile conmemorativo del 255 aniversario del natalicio del general Hermenegildo Galeana como sabemos la fiesta cívica más importante del municipio de Tecpan hoy ya comenzaron las actividades desde temprana hora aproximadamente a las 8 de la mañana la del grupo de logia amazónica de Tecpan depositó una ofrenda floral e hizo honores en la estatua del general Hermenegildo Galeana aquí en el Zócalo, como ustedes pueden ver las autoridades tanto del estado como municipales ya están en el palco principal para presenciar el paso de los contingentes de los diferentes grupos de jóvenes, alumnos, maestros que van a desfilar y formar parte de este desfile este día 13 de abril de 2016 hasta el momento vemos una buena asistencia de la población que ya se ha dado cita como cada año para presenciar este desfile hasta el momento sin incidentes de acuerdo a lo que nos reporta el director de protección civil Francisco Lira estamos en espera de que comiencen a desfilar frente a nosotros los diferentes contingentes escolares que formarán parte de este desfile conmemorativo ayer se brindó en esta ciudad una conferencia magistral por parte de la escritora e historiadora Arturo Ríos Ruiz en la cual pues se dieron a conocer algunos datos que no se conocían de Hermenegildo Galeana como que nació 5 años después de lo que la historia registra como fecha de nacimiento 1762 así como que Galeana estuvo preso durante un año lo que de acuerdo al historiador pues representa una situación que descubre al hombre pues no tan pulcro como la historia lo registra sino que también tuvo algunos tropiezos durante su vida una información interesante y bueno pues ya pasando a este día tenemos ya la presencia de las autoridades entre ellas Francisco Solís Solís como representante del gobernador del estado está a un lado el presidente municipal Leopoldo Soberanis algunos funcionarios entre los que alcanzamos a ver a Jesús Orbe Torres director estatal del servicio estatal del empleo Guillermo Ramos López como el delegado regional de los servicios educativos el jefe estatal de los servicios escolares de educación que es Gilberto Barca Ojeda los miembros del cabildo sentados en la parte trasera del palco la representante de la logia amazónica en el estado también alcanzamos a ver a la representante del congreso que es la diputada por el partido verde ecologista Victoria Gras y bueno ya está se puede decir está listo el palco principal para ver pasar este desfile que ya asoma da sus primeras señales cerca del edificio de la policía de Tecpan de Galeana que está cerca de nosotros podemos ver en un palco paralelo que se colocó a un costado del principal a otro grupo de funcionarios invitados especiales como el coordinador de los derechos humanos aquí en la región que se encuentra ahí presente supervisores escolares expresidentes municipales ex síndicos, ex regidores de este municipio los contingentes ya asoman por esta calle General Ramos y tenemos pues como es costumbre en este desfile pues la policía el tránsito municipal abriendo paso pues para evitar algún percance a los mazones los de la CNC que están con nosotros yo si quisiera en el paso de las banderas con todo respeto los que están sentados los vamos a saludar y nos descubrimos por favor la cabeza en el momento en que pasen las banderas a diferencia de otros desfiles que han marcado se puede decir la costumbre esta vez no es la escuela primaria Hermenegildo Galeana o la escolta de esa escuela la que encabeza el desfile es los miembros de la Universidad Autónoma del Estado de México los que vestidos de cadetes son los que desfilan en este desfile ahí vemos el paso de los militares que desfilan frente a nosotros silencio continente militarizado universitario nos ponemos en pie para saludar a nuestro símbolo patrion nuestra bandera nacional nos descubrimos la cabeza no nada no 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 ¡Solta! ¡Pasa, Hugo! ¡Ya! ¡Solta! ¡Casa, Rosado! Nos ponemos firmes, el presidio. Firmes, presidio. Puede ser fácil, por favor. No escucho ese aplauso para estos jóvenes militarizados universitarios. Les confieso, en ningún desfile del Estado que nos ha tocado presenciar y organizar, es la primera vez que vemos esta marcialidad y ese orden. Gracias a la invitación y a los contactos que tienen... Bueno, vimos pasar el contingente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Que a diferencia, decíamos, de otros desfiles, pues no es la primaria Hermenegildo Galeana la que lo encabeza, sino que ahora son otros contingentes, como el que acabamos de ver. Seguido ahora del contingente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que son los que desfilan frente a nosotros. Los elementos policíacos de este municipio son quienes desfilan frente a nosotros en este momento. Más de 80 elementos de esta Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Muchas gracias. Bueno, y como lo decíamos, después del paso de los dos contingentes anteriores, ahora sí vemos el momento en que llega la escolta de la escuela primaria Hermenegildo Galeana en este desfile, seguido de las escuelas, de las escoltas de las demás escuelas, como la Vicente Guerrero, Benito Juárez, Revolución, Guadalupe Victoria e Ignacio Manuel Altamirano del Cerrito. Tenemos a continuación la presidencia de la Escuela Primaria Benito Juárez García, siguiendo la tradición de este desfile, en el que las escoltas son las que desfilan en un primer grupo, seguido después de los contingentes de los alumnos de las diferentes instituciones educativas, principalmente de esta cabecera municipal. De Santa María también nos acompañan los alumnos de la Escuela Primaria Revolución, un desfile que desde 1954 se lleva realizando en esta cabecera municipal. En aquella ocasión, recordemos, la fecha quedó marcada como el inicio del festejo del natalicio del general Hermenegildo Galeana, gracias al esfuerzo de hombres orgullosos de sus raíces y con hambre de que fuera reconocida la figura de Hermenegildo Galeana como uno de los personajes principales de la Guerra de Independencia. Bueno, pues se abocaron a la organización del primer homenaje al héroe de independencia considerado el brazo derecho del general José María Morelos y Pavón. Desde esa fecha hasta hoy, el desfile se ha realizado ininterrumpidamente. Ha habido excepciones en las cuales la sede del palco ha cambiado, como en el año 2001, cuando el palco se ubicó frente al panteón, en el Zócalo Abelardo Camacho Claudeville, en donde en aquella ocasión, siendo presidenta Sandra Belkis Ocampo Hernández, pues estaba tomado el ayuntamiento y las autoridades decidieron ubicar el palco en la plaza Abelardo Camacho, que está frente al panteón. Ahí se realizó el acto protocolario, el discurso oficial. Ahí se dio como una de las pocas veces en que se recuerdan cambios dentro de la realización del desfile conmemorativo. La secundaria Moisés Sáenz, desfila frente a nosotros. Aquí, frente a las cámaras, se están instalando los diferentes escoltas que han participado en este desfile. La secundaria de Tetitlán, presente también. La secundaria de Tenexpa, también forma parte de este recorrido tradicional que conmemora una fecha importante dentro del calendario cívico de nuestro Tecpan de Galeana, la fiesta cívica más importante de los tecpanecos. Ayer por la noche fue coronada la reina de los festejos en una ceremonia, pues como sabemos también es parte de la tradición. El 12 de abril, la noche de la coronación, que incluso así se le conoce como la noche de la coronación de la reina, para dar paso al desfile conmemorativo hoy 13 de abril. Tenemos a continuación la presencia de la unidad académica número 35 Unidad académica 35 de la Universidad Autónoma de Guerrero. También forma parte de este desfile conmemorativo en donde podemos apreciar que los primeros contingentes son los de las escoltas de las instituciones educativas de este municipio. Que a diferencia de otras veces, pues ahora están participando escuelas de todo el municipio. Generalmente el desfile se realiza con las instituciones educativas de la cabecera municipal y algunas comunidades aledañas, pero ahora se está incluyendo a otras comunidades como San Luis San Pedro, Tenexpa, la directora, la maestra, entre otras. También vemos escuelas de Nusco, está frente a nosotros en este momento desfilando la escolta del Campus Universitario de Desarrollo Sustentable ubicado aquí en Tecpan, que forman parte también de este desfile. Ahora sí, parece ser, vienen ya los contingentes ya de alumnos como parte de este desfile, el más importante cívicamente de nuestra cabecera municipal del municipio. Encabezado, como es tradición, por los alumnos de la escuela primaria Hermene Gildo Galeana. Una escuela conocida anteriormente como la Escuela Real, una escuela que es la más antigua de toda la Costa Grande, una escuela que ha tenido diferentes domicilios, que ha sido reconstruida varias veces, pero que sigue siendo una de las opciones más importantes para los jóvenes de esta cabecera municipal y de Tecpan de Galeana. El presidente Guerrero Turno Matutino, muchas gracias por su presencia. De acuerdo a los datos que hemos podido averiguar de algunas personas de edad de nuestra cabecera municipal, esta escuela, se puede hablar de ella de principios del siglo pasado. No se tiene precisamente una fecha o un número de años específico para poder asegurar la antigüedad de esta escuela, pero sí se sabe que a principios del siglo pasado ya existía la famosa Escuela Real, lo que ahora es la Escuela Primaria Hermene Gildo Galeana. Llamada también en alguna ocasión, presidente Calles, después la Escuela Real, la Escuela Hermene Gildo Galeana, que es el nombre que mantiene hasta la fecha. Estamos en un desfile realmente festivo, y queremos esa alegría y ese entusiasmo. Hagámoslo con nuestros hijos que están desfilando el día de hoy. Les recordamos que ya estamos presenciando el paso de los contingentes de alumnos de las diferentes instituciones educativas que participan en este desfile conmemorativo. Aquí vemos a los alumnos de las escuelas primarias, donde, como se sabe, pues no participan todos los alumnos, sino solamente contingentes representantes de las instituciones educativas. Se aproxima el paso de la conocida anteriormente como la Escuela Federal, como la Federal, así se le conocía, a la Escuela Primaria Benito Juárez. También una de las escuelas importantes de nuestra cabecera municipal, fundada en 1973, y que ha tenido logros importantes académicamente hablando. Una de las opciones importantes para los jóvenes de esta cabecera municipal, que incluso ya se dividió en dos turnos por el número de alumnos que forman parte de su matrícula escolar. Ahí vemos a los alumnos y maestros de esta institución que desfilan en esta ocasión. Bien, y como les decíamos, la Escuela Benito Juárez se divide en dos turnos. El que acabamos de ver es el turno matutino, ahora pasa frente a nosotros el turno vespertino. Los jóvenes vestidos con el uniforme que decretó el gobierno del Estado y que entrega de forma gratuita cada año a todos los alumnos de las escuelas primarias del Estado. La Escuela Primaria Benito Juárez García ha participado en una Olimpiada del Conocimiento Infantil pasa frente a nosotros una de las escuelas más importantes no solamente del municipio sino de todo el Estado. La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano ubicada en la comunidad de El Cerrito. Una escuela que ha tenido la satisfacción de haber enviado a varios alumnos a los concursos de la Olimpiada Infantil y que ha obtenido los primeros lugares asimismo el derecho de visitar al Presidente de la República. Nos resulta interesante saber si este año esta escuela logró algún lugar especial porque sería un número importante consecutivamente y que ha tenido la oportunidad esta escuela de enviar a alumnos a visitar a la primera autoridad del país. Y ha obtenido grandes logros a nivel nacional. Bueno y sigue ahora el contingente de la Escuela Revolución. Ahí están nuestros hijos tengan desconfianza a nuestros maestros a los que sí trabajan. La escuela en la Olimpiada del Conocimiento nos fue de maravilla a nivel zona obtuvimos el tercer lugar con el alumno Rodolfo Getzahín Uchin Rosas y a nivel sector sacamos el primer lugar ahorita ya estamos en el lugar número 34 para participar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil a nivel estado en el cual esperamos remontar de 34 a los primeros 13 alumnos que son los que se van de la etapa de la categoría rural a ver al Presidente de la República. El 21 de mayo el niño Rodolfo presentará ese examen y tenemos la fe primeramente en Dios en el alumno en la maestra y en tu servidora que ocuparemos este ciclo escolar un espacio más en Los Pinos. ¿Cuántos serán aproximadamente los alumnos que ininterrumpidamente han ido a ver al Presidente? Ininterrumpidamente yo creo que ya vienen cuando yo fui maestra de sexto grado yo me quedé en 12 alumnos ahorita ya con Rodolfo serían 19 entonces casi no no hemos interrumpido cada ciclo escolar ahí vamos cada ciclo cada ciclo si no son dos es uno pero cada año gracias a Dios estamos presentes ¿Cuál es la posibilidad entonces? Primeramente Dios esperemos que sí Muchas gracias maestra muchas gracias Ahí están las palabras de Lázara Sotolea directora de esta escuela Ignacio Manuel del Tamirano del Cerrito Bueno volviendo al desfile volvemos al colegio La Salle que pasa frente a nosotros escuela particular ubicada en esta cabecera municipal que hoy también forma parte de este desfile conmemorativo y una escuela que se ha posicionado como una de las opciones importantes de educación dentro de la cabecera municipal y que hoy pues forman parte de este desfile conmemorativo por cierto cada vez con más alumnos en sus contingentes pues lo que habla de que se han posicionado como una opción importante para los padres de familia Pasan frente a nosotros ahora el contingente de la escuela primaria federal Guadalupe Victoria Esta escuela está ubicada en la colonia Francisco y Madero mejor conocida como el barrio de los silleros y que también se ha posicionado como una de las opciones importantes para los alumnos de nivel primaria de la cabecera municipal vemos el contingente que desfila frente a nosotros con los menores que decíamos las escuelas solamente presentan contingentes representativos de las instituciones educativas como parte de este desfile parece ser que el sol pues les jugó una mala pasada a quienes forman parte del palco porque está de lleno de lleno sobre el rostro de los funcionarios estatales y municipales que hoy están presenciando el paso del desfile encabezados por Francisco Solís Solís director del DIF estatal y que viene con la representación del gobernador del estado Héctor Astudillo Flores la escuela Pablo Galeana de la comunidad del Súchil aquí en Tecpan de Galeana cerca de la cabecera municipal una de la segunda comunidad más grande en cuanto a población de todo el municipio una comunidad que por el esfuerzo de sus pobladores ha crecido poco a poco y se ha constituido como en una de las comunidades más importantes de este municipio y ahí precisamente se encuentra esta escuela primaria Pablo Galeana que hoy sus jóvenes desfilan frente a nosotros y frente a las autoridades que están buscando carpetas papeles abanicos lo que sea es bueno para taparse el sol que les está dando de frente en estos momentos de la región convivencias familiares que han contribuido a abatir el resultado académico vamos pues a despedir con un fuerte aplauso a la escuela primaria Pablo Galeana del Súchil muchísimas gracias se les recuerda a los directores de mucho prestigio los vamos a recibir con un fuerte y grandioso aplauso en la colonia Las Tunas se ubica la escuela primaria Luis Donaldo Colosio que es la que desfila frente a nosotros como parte de este desfile conmemorativo del 254 aniversario del natalicio del general Hermenegildo Galeana años que ya ayer el historiador Arturo Ríos Ruiz puso en duda al descubrir o al informar después de las investigaciones que ha realizado pues que la fecha de nacimiento de Hermenegildo Galeana no fue en 1762 sino en 1767 lo que cambiaría pues drásticamente el registro que tiene la historia de este héroe de independencia oriundo de Tecpan de Galeana en la colonia Los Llanitos está ubicada la escuela primaria rural estatal Guadalupe Victoria que hoy desfila frente a nosotros un gran tercer lugar una escuela que poco a poco ha ido creciendo dado a que en esa parte de la de la cabecera municipal Los Llanitos está ubicado en el camino que conduce a la comunidad de Santa María pues poco a poco se ha ido poblando esa zona y por eso es que ha crecido la matrícula de jóvenes de esta institución educativa que hoy forma parte de este desfile y enviamos un saludo a los amigos de la colonia Los Llanitos que como decíamos es una colonia que poco a poco ha ido creciendo dentro de esta cabecera municipal de la colonia Vistermosa participa también los jóvenes de la escuela primaria Juan Álvarez que están con nosotros en este desfile ahí vemos a los jóvenes que desfilan frente a nosotros en un desfile que nos ha llamado la atención se han incluido instituciones escolares que anteriormente no eran tomadas en cuenta ahora si se integraron como parte de este desfile conmemorativo el enlace con el secretario de educación para cualquier situación que prevalezca en las escuelas gracias al profesor al director Rafael Organes Franco de la colonia Vistermosa la escuela es la Juan Álvarez muchas gracias y estas dos chiquitinas acompañan sus maestras de la colonia Ramos pasa frente a nosotros los alumnos de la escuela primaria federal Nicolás Bravo Nicolás Bravo no muy bien encabezadas por dos guapas niñas que llevan el banderín la banda de guerra de la escuela y los jóvenes que portan globos de colores con los colores nacionales y que reflejan alegría y entusiasmo de formar parte de este desfile conmemorativo para estar estudiando en esta gran escuela 254 años del natalicio del general Hermenegildo Galeano en la colonia Vicente Guerrero también conocida como Barrio Pobre se encuentra la escuela primaria rural federal Abelardo Camacho Claudevil a cuyos alumnos de cuyos alumnos vemos que desfilan como parte de este Camacho de esta conmemoración en honor al general Hermenegildo Galeana ahí los vemos pasar frente a nosotros seguidos ahora de la escuela secundaria Moisés Sáenz la primera escuela secundaria en toda la región fundada en 1957 y en 1959 pasó a formar parte del centro escolar Juan Caballero Adams junto con las instituciones que a la postre se convertirían en la escuela primaria Vicente Guerrero y en el jardín de niños Juan de Dios Arias esta escuela quedó en los terrenos donde inicialmente fue fundado el centro escolar y se ha constituido como una de las opciones más importantes no solamente de Tecpan sino de toda la región en cuanto a nivel secundaria una escuela que posee dos turnos y que como decíamos por lo general en este desfile los directores de las escuelas envían a contingentes representativos de la institución en esta ocasión envían a los jóvenes de primer año a desfilar en esta celebración una escuela que en el año de 2007 cumplió 50 años de vida con un desfile de generaciones que fue inolvidable y que seguramente usted que nos está viendo a través de las cámaras de Canal 6 pues recordará con mucho cariño porque fue algo prácticamente inolvidable los alumnos de primer año son los que desfilan como parte del contingente de la escuela secundaria Moisés Sainz en esta ocasión vemos también al grupo de maestros que cierran la participación de la escuela secundaria Moisés Sainz la escuela secundaria técnica 188 Luis Donaldo Colosio Murrieta de la comunidad de Tenexpa perdón de la comunidad del Xuchil es la que nos visita en esta ocasión también participa en este desfile conmemorativo vemos a los jóvenes que desfilan frente a nosotros recordamos que en la historia de TECPAN en la historia de esta conmemoración esta fecha en años anteriores fue utilizada también como una fecha de protestas una fecha para manifestar inconformidades principalmente políticas se recuerda algunos desfiles en los que los seguidores de algún partido político pues aprovechaban para manifestar su inconformidad en contra de los gobernantes se recuerdan funcionarios del estado que recibieron huevazos se recuerda un desfile que fue deshecho por las protestas afortunadamente eso ha quedado atrás actualmente los ciudadanos han respetado la esencia de esta conmemoración y ha sido de varios años que no hemos presenciado alguna protesta dentro del desfile conmemorativo la escuela secundaria Pablo Galeana de Tenexpa es la que desfila frente a nosotros ubicada en la comunidad de Tenexpa y que también participa como parte de este desfile como parte del grupo de escuelas que se sumaron a la conmemoración como en esta ocasión la escuela Nicolás Bravo de Nusco la escuela secundaria porque hay que recordar pues que Tenexpa no es solamente la cabecera municipal sino todo el municipio por lo tanto este festejo debe compartirlo a toda la población del municipio de Tenexpa de Galeana por ser el más importante de esta municipalidad una escuela fundada en 1966 primero con el nombre de preparatoria académica número 7 son los jóvenes que vemos desfilar frente a nosotros decíamos una escuela que se fundó en 1966 en aquel tiempo con el número 7 pero después al paso de los años con la fusión de la escuela preparatoria número 1 con la 2 allá en Chilpancingo pasó a ser lo que conocemos actualmente como la escuela preparatoria número 6 de la Universidad Autónoma de Guerrero ubicado aquí en Tecpan los jóvenes de la prepa 6 que hoy forman parte de este desfile y que están con nosotros formando parte de este desfile conmemorativo de este de esta celebración cívica de los tecpanecos que hoy se encuentran con nosotros ahí lo vemos a la escuela preparatoria número 6 la primera también en toda la región esta preparatoria número 6 y que hoy hoy presume de tener una de las matrículas más numerosas dentro de las instituciones educativas preparatorianos tanto de nuestro municipio como de la región ahí los vemos a los jóvenes desfilando frente a nosotros posicionada como una de las instituciones más importantes dentro de la instrucción media superior y que hoy forma parte de esta celebración de los tecpanecos no es la más numerosa realmente es la más importante alumnos más estudiosos alumnos que merecen el reconocimiento porque hacen un esfuerzo muchos de ellos trabajan muchos de ellos hacen un esfuerzo y un sacrificio de sus padres están en la comunidad de herencia en los Estados Unidos les mandan su lanita para acá pero no la desvían para otra cosa para puros libros de uniformes el aplauso para la Uagro para esta unidad académica de esta preparatoria importante ¡Aplausos! 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 El EMSAD 071 ¡Aplausos! 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 Escuela media superior a distancia es la que desfila frente a nosotros ubicada en la comunidad de Nusco vemos a los jóvenes que forman parte de esta institución educativa como parte repito como parte de estos contingentes que hoy se suman al desfile representantes de todas las comunidades del municipio da gusto ver a los amigos de Nusco que se suman con nosotros en esta actividad así como los alumnos del centro escolar en Menegildo Galeana una escuela que ya ya logró posicionarse como la opción más importante en cuanto a nivel superior de nuestra cabecera municipal y del municipio una escuela que ofrece diferentes carreras como ingeniería en sistemas computacionales licenciatura en derecho en contaduría pública normal superior y que ha dado profesionistas importantes un número de profesionistas importantes para las diferentes fuentes de trabajo que se dan aquí en el municipio fundada en septiembre del año 1999 una escuela fundada en 1999 y que poco a poco va abriéndose paso dentro de la educación superior una escuela particular que repito ya cuenta con la preferencia de los jóvenes que egresan del nivel medio superior hay instituciones dentro de todo del año este es el Cega vamos pues a despedirnos con un fuerte y poderoso aplauso la directora la maestra Celia Armenta García tenemos a continuación el Instituto Comercial y de Milleza General Hermendejito Galeana vamos pues a recibir las con un poderoso un fuerte aplauso por favor nombre del director profesor Silviano Abarca López año de fundación 8 de enero de 1976 número de acuerdo 8-1-1-105 la diversidad sexual se respeta y ahí están los colores los colores de esta academia de belleza la academia de belleza María José desfila frente a nosotros con sus guapas alumnas que forman parte de la matrícula escolar una de las instituciones educativas de reciente creación en esta cabecera municipal que de acuerdo a lo que vemos al grupo de alumnos pues poco a poco ha ido creciendo en importancia para las jóvenes de Tecpan de Galeana la academia de inglés Washington que ya ya es una tradición que forme parte de este desfile seguidos por los alumnos de la unidad académica de desarrollo sustentable campus Costa Grande de la universidad autónoma de Guerrero son los que desfilan en esta ocasión ahí los vemos a los jóvenes que forman parte de este desfile con las porras de los jóvenes hacia la Alma Mater la cual por cierto después de un poco más tarde hoy mismo estarán inaugurando en manos del rector de la universidad Javier Saldaña Almazán un laboratorio que ya fue aprobado por la CONACYT y que próximamente estará siendo inaugurado hoy mismo allá en las instalaciones del campus universitario gracias Guadro otra forrita Guadro otra forrita de la académica sustentable adelante el contingente más alegre el más alegre los de la Guadro la medicina veterinaria la facultad de veterinaria también forma parte de este de este desfile ahí los vemos a los jóvenes con porras con entusiasmo formando parte de este desfile que ya agoniza que ya estamos en la parte final Fernando Torres Agatón el subdirector tenemos a continuación la presentación en este preciosísimo perro alegórico a la reina de las fiestas del 13 de abril amigos y amigas ella es María Denise Otero Rivera para que pido mejor de los aplausos ella representa dignamente las 10 fiestas tradicionales en honor a nuestro prócer de la independencia de México al general el presidente de Agualiana hoy hoy 13 de abril del año 2016 nos ponemos de pie todos nos ponemos de pie por favor todos nos ponemos de pie bien ya vimos pasar el carro alegórico de la reina Denise para brindarles que cerró este desfile junto con la princesa y la duquesa que forman parte de este desfile y que lo cierran prácticamente y esto da paso ya a los amigos charros que son tradicionalmente quienes cierran este desfile conmemorativo los charros que tradicionalmente son los que cierran los desfiles conmemorativos de nuestro pueblo de nuestra ciudad de nuestro municipio también hoy forman parte de este desfile conmemorativo ahí los vemos a los amigos charros que cierran prácticamente este desfile conmemorativo 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 aquí está presente nuestro amigo todos los charros del municipio de Teipa de Galena presentes en este gran evento del general Herbén Ejilno Galiana hoy en su 254 aniversario del natalicio sean todos bienvenidos nuevamente amigos y amigas brindémosle un cantoroso y fuerte aplauso a la asociación de charros que encabeza nuestro amigo Nico Mendes de la Ola la gente licenciado muchas gracias licenciado bien con esto por fin el desfile vamos a darle agilidad con la presión del sol y con los otros niños a nuestros hermanos pueden sentarse por favor que sí tiene mucha la molestia termina este desfile con la participación siempre atenta de la Cruz Roca América no se promuevan las escuelas no se promueva la gente falta el protocolo de la ceremonia oficial va a ser muy ágil y al término a cada escuela se le va a entregar material deportivo que nos manda Román Rey y Vargas por el mando del gobernador del estado por conducto de Román Rey y nuestro amigo de la Roca bueno amigos pues este es el paso ya de los amigos de Cruz Roja que cierran el desfile conmemorativo de este doscientos cincuenta y cuatro aniversario del nacimiento del general Hermenegildo Galeana en este momento después del desfile se dará paso al protocolo a la ceremonia oficial en donde será leído el discurso oficial de esta celebración por nuestra parte ha sido todo nos despedimos todos ustedes mi compañero Servando Mejín en la cámara Rodolfo Valadez el que les habla les agradecemos su preferencia y nos vemos Dios mediante el próximo año muchas gracias teleportivo que les trae el gobernador del estado que les trae y los detenimos y se ha se da poca se da